Es oportuno en estos momentos conocer cuáles serán las condiciones del clima que, pues de manera directa, están afectando la economía guatemalteca. Alfredo Mendoza nos informa. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora. Tenemos información importante en relación a las condiciones del clima para esta semana. Cómo estaremos en torno a las lluvias. Para ello nos hemos trasladado hacia el departamento de pronóstico de INSIUVE. Y hoy me acompaña el metrólogo César George. Don César, muy buen día para que nos pueda comentar por qué ha estado lloviendo en las últimas horas. Tenemos entendido que nos encontramos bajo los efectos de la baja presión. Sí, es correcto. Muy buenos días, gusto saludarles. Bueno, durante el fin de semana tuvimos lluvias importantes, especialmente de regiones del sur al centro del país. Para esta semana iniciamos con influencia de baja presión. Por lo tanto, mantendremos algunas áreas con neblina en primeras horas de la mañana. Un ambiente cálido y húmedo durante el día. Con la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica por lo menos del día de hoy lunes hasta el día miércoles. A partir del día jueves la presión atmosférica incrementa levemente. Por lo que no se descarta las lluvias puedan disminuir gradualmente de regiones del sur al centro del país. En cuanto a temperaturas máximas hemos pronosticado temperaturas de 34 a 36 grados para el departamento de Petén, franja transversal del norte y oriente del país, costa sur 32 a 34 y meseta central que incluye la ciudad capital 26 a 28 grados. Es importante tomar en cuenta que si bien las lluvias tienden a disminuir para esta semana, los suelos están saturados, por lo que no se descarta se continúen presentando algunos daños y lajares en la cadena volcánica. Entonces hemos visto año con año cómo la canícula se registra en el mes de julio, sin embargo en esta temporada, en este 2024, ¿esta se puede prolongar o no será de esa manera? Bueno, hemos venido informando que no esperaríamos una canícula prolongada, sin embargo recordemos que en el mes de julio siempre se presenta una disminución en lluvias. Lo que pronosticamos es que con el paso de ondas del este, con una separación de tres a cada cinco días, podemos tener presencia de lluvias en el territorio nacional y las lluvias que se presentan por condiciones locales. Muchas gracias don César, estaremos al pendiente entonces de esta información en relación a las lluvias, usted debe estar prevenido ante cualquier eventualidad, ya lo ha indicado el meteorólogo César George, que los suelos se encuentran saturados y en cualquier momento en alguna lluvia podrían ocurrir derrumbes o algunos daños incluso en la red vial, por supuesto también la crecida de ríos. Es parte de la información que tengo de momento, compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales, muy buenos días.